Hola, bienvenidos todos a mi canal, esto es Carmen en azul y rosa y bueno hoy os traigo un vídeo para hablar sobre este producto que es el serum de hidrata de Mercadona A ver, yo este serum le compré en el momento que salió, a pesar de que tenía otros en uso Yo, si las que me seguís de hace tiempo ya sabéis que soy un poco maniática, que es que hasta que no acabo un producto que tengo empezado, generalmente no empiezo otro Pues bueno, con lo único que sí soy menos estricta, por decir así, es con los correctores de ojeras, que igual tengo dos o tres en uso, etc. Pero me refiero con serums, cosas, perfumes, los perfumes hasta que no acabo uno, no empiezo otro, sí o sí, ya puedo estar en el cajón a rebosar Y los serums me pasa lo mismo, porque al final si utilizo por la mañana y por la noche, pues bueno, prefiero terminar lo que tengo en uso antes de empezar otro O como mucho, tener uno por la mañana y otro por la noche, como mucho, dos abiertos Entonces, este le sacaron, fue en verano, no sé si fue en julio o en agosto, bueno, y yo en el momento que lo sacaron, lo compré Lo he empezado a utilizar ahora, este viene así en este botecito, mirad por donde lo llevo ya Y no he querido hacer vídeo antes de este producto, pues porque a pesar de que he visto muchos, yo no podía dar mi opinión Ahora ya la puedo dar, aunque tampoco he utilizado todavía ni medio bote, como veis lo tengo por aquí Pero ya puedo dar una opinión, mi opinión personal sobre este producto Bueno, esto, la cajita es así como de, casi como si fuera de terciopelo, es una cajita muy agradable de tocar Este pone que tiene ácido hialurónico y ceramidas, este serum, nos dice también que se puede utilizar de día y de noche Y nos dice, bueno, trae 30 mililitros, que lo he visto en algún sitio, así, aquí detrás Es que tengo la ventana, ya os he comentado, que tengo la ventana enfrente, entonces le pega luz Bueno, pues hay 30 mililitros Y este dice que es para todo tipo de pieles Y está hecho por los laboratorios Dermoparnes Que son los laboratorios que fabrican los productos de Sesderma Entonces, a priori, Sesderma, que es una marca buena, es una marca más cara A priori, este serum, pues debería ser bueno y más barato El serum cuesta 6 euros, ¿vale? Y como vemos, pues eso, es de la marca Deli Plus ¿Qué nos dice? Se actúa ser un hidratante con efecto anti-envejecimiento Estimula la síntesis de colágeno y mejora la textura de la piel, aportando suavidad Acto para todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles Y principios activos, pone combinación de ácido hialurónico De distintos pesos moleculares Concentrado de ceramidas y ácidos grasos Que favorece una hidratación profunda Modo de uso Aplicar de día y de noche sobre el rostro limpio Antes de la crema habitual, mediante un suave masaje Hasta su completa absorción Y precauciones, lo único que nos dice es Uso externo exclusivamente Mantener fuera el alcance de los niños Y evitar el contacto con los ojos Vale, todo esto dices Joder, qué maravilla ¿Seis euros con esta maravilla? Bueno, os voy a dar mi opinión Bueno, os enseño un poquito cómo viene Viene así Le abres, viene con gotero Pues como casi todos los que suele traer Mercadona Huele que te mueres Es decir, huele súper mega bien Para las maniáticas de los olores como yo Huele súper mega bien Y esto viene con gotero Y viene así Sacáis y el aspecto Mirad, como podéis ver Es un aspecto así como lechoso Por decir así ¿Veis? Igual ha salido con burbujita A ver, meto esto aquí Y el aspecto que tiene es un aspecto como lechoso No sé si se aprecia ahí bien Bueno, se absorbe en seguida O sea, y es maravilloso Yo os lo digo A mí me parece maravilloso O sea, yo lo estoy utilizando Por la mañana y por la noche Porque no tengo ningún otro serum ahora en uso Y creo que de momento Tampoco voy a comprar ninguno Estoy, me he enamorado de este serum Os diré que por la noche O sea, por la mañana sí Yo me echo mi crema hidratante Que ahora estoy utilizando La de neutrógena La que ya sabéis que me encanta La de Eurobooster, ¿no? Hidrobust, perdón De neutrógena que me encanta Y estoy utilizando la vez que esto Bueno, pues os diré que por la noche No me echo ningún tipo de crema Porque directamente con el serum Me deja la piel tan hidratada Tan hidratada Que no me echo ningún tipo de crema más Por la mañana sí Y la mezcla con esa otra Que es una crema en gel Pues la verdad es que es estupendo Estoy enamorada de este serum Os lo digo de verdad No te deja ningún... Se absorbe en seguida Como veis además Deja la piel con un aspecto Lo estáis viendo aquí en la mano Con un aspecto así sano Hidratado Porque es que realmente hidrata Por lo menos a mí Ya sabéis que yo En todos los vídeos De productos terminados que os subo He ido probando serums He ido probando cosas Y hay de pocos Que me haya enamorado Bueno, pues de momento De este estoy enamorada Otra cosa importante también Ya sabéis que Yo tengo esta zona muy grasa Muy grasa Y a pesar de que la crema de hidro De la de neutrógena Esta de hidrobust No me da ningún tipo de grasa Pero me lo podía dar el serum Como me ha pasado Con el que sacaron este rojo Como se llamaba Que también saca mercadona Que tiene el aceite Ay, no me acuerdo Ya sabéis cuando os digo El rojo Que ha tenido un exitazo brutal Yo utilicé dos botes Y a mí me daba una grasa En toda la cara Terrible Este Ni saca grasa Por lo menos a mí Ni te deja la piel tirante Al contrario Es que casi Si no queréis utilizar Crema hidratante después Pues que No nos apetece O porque nos da pereza O yo tengo compañeras Que me dicen Que no utilizan crema hidratante Para la cara Chicas Pues aunque sea Utilizar el serum Porque esto es una maravilla Una maravilla Seis euros que cuesta Esperemos que el señor Roy No nos lo quite De su lineal fijo Porque ya sabéis Que Que suele quitar Las cosas que nos gustan No sé muy bien Porque cuando no nos gusta Y funciona Nos lo quita Entonces Pues eso Que es que hablando Nos lo quita El spray este El mix de rosas Que el otro día fui Porque ya me queda poco Del que tengo No había Le pregunté a la chica Y es que no estaba puesto Ni el precio Y me dijo que es que Igual venía para primavera Bueno no sé cuándo subir este vídeo Espero que no tardaré mucho Pero que igual venía Para primavera Es decir Una cosa que estaba genial El agua de avena sigue estando Pero el mix de rosas Pues no Así que esperemos Que este le mantenga Que no lo habéis probado Pero os animo a probarlo Más que nada Porque como a mí Me ha encantado Creo que os puede encantar También a vosotras O si sois fieles Al que tenéis Pues bueno Eso ya Cada una A vosotras mismas Pero la verdad es que Me ha gustado mucho Y por el precio que tiene No me complico la vida Buscando de otras marcas Si lo habéis probado También decirme Oye Porque igual yo estoy aquí Y os estoy descubriendo América Pienso que os estoy descubriendo América Y resulta que lo habéis probado todas Y que estáis todas encantadas Y yo aquí Venga a charlotear Pues chicas Lo dicho Me lo dejáis en comentarios Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Darle a like Si no me conocéis Os animo a suscribiros Y nos vemos en el próximo Adiós